Hola amigos, andamos probando la camioneta porque éste como que, para ver cómo anda, anda fallando un poco de la marcha, se le llevan a arreglar pero no quedó, pero de ahí vamos a ver si si queda bien y éste, aquí ando con Dani, Javi todavía está en la escuela, nos ha ido, hola Dani, ¿estás bien? ¿estás enojado o no? bueno llevamos una poquita de ropa para ver si encontramos a alguien en el camino y regalársela, es de la ropa que nos han, este, regalado también a nosotros, entonces hay ropa que no nos queda, hay nueva, hay de uso, si vemos a alguien en el camino, pues ahí le vamos compartiendo también algo de ropa porque éste, pues es necesario compartir y no tirarla, entonces y también no vamos a hacer mal uso de ella que venderla o algo, entonces, este, pues ahí vamos a, a seguir, a ver si, encontramos por ahí hay algunas personas, por ahí se oye alguien ¿no? fíjate si está alguien de allá, en un carro, vamos a ver si por aquí se oyen machitazos ahí abajo, yo creo que anden dar, unas personas, si miren, no todo es nueva, una es de uso, otra es nueva, pero pues si le sirve, pues con toda confianza, pues hay este, la que a ustedes le sirva, ya sé que para ustedes, o digan no, pues que le queda a su esposa, una hija, un hijo, no, pues llévenselo, porque lo importante es que esta ropa, pues no se tire, va, si a alguien se le puede dar otra, una segunda usada, pues aquí se la, se la, se la damos, este, aquí agárrame Dani, agarra el teléfono por favor, si es que este, nosotros igual andamos trabajando ahorita, pero ya terminamos, terminamos, y dijo, vamos a dar una vuelta, a ver si encontramos a alguien, porque hay que repartirla, voy a darle de por allá hijo, y de la, de Omar y sus hermanos, miren, para un refresquito, gracias, son de Catepec, Estado de México, son de la familia Morales Cervantes, este, mire, ahí está esa ropita, ahorita lo, le echamos el ray con su leña, porque está pura subida, y el sol está bien duro, esta ropa, nos la regala gente que viene de visita, entonces, para que sepa que la ropa se, 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 ahí vaya, vaya sacando, la que usted crea que le sirva, a alguien de su familia, sus hijos, esposa, lo que sea, escójala, y ahorita, le echamos el ray, porque vemos que viene desde allá abajo, con su, con su carga de leña, si, lo que a usted le sirva, lo que sirva, ponga lo de este lado, y lo que no del otro lado, y lo volvemos a echar a, a una bolsa, si, ahorita este, esa bolsita negra, la podemos desocupar, y ahí guarda la ropita que a usted le quede, la que usted quiera, entonces, viene con su leñita, de donde la trae, si, caminando aquí solos, cuesta por el sol, ahora con la ropita que lleve, con la, perdón, con la leñita que lleva, como cuantos kilos pesará, como cuantos kilos pesará, oiga, ¿Cuántos años tiene usted, señor? Tengo como, como uno, este, aparte le queremos hacer un obsequio, que mandó, este, un amigo que se llama Omar y sus hermanos, Omar, este, Morales Cervantes, de Catepea, Estado de México, mire, para un refresquito, más que, hago el videíto, para que sepan que entregué, son 500 pesos, ellos me lo dieron, y este, pues tengo que, reportarles que, que, que lo di a alguien, entonces, este, pues ahí se lo dejamos usted, ahí escógele, vamos a parar este video, porque este nada más es, pues, para mandárselo, toda la que usted quiera, y ahorita le echamos el ray, con toda la, la leña que trae aquí, miren, aquí trae su, su leña, y es de la, de la maciza, vamos a ver, está bastante pesado, y es pura subida, de aquí hasta, hasta, ya está, hasta Mazatepec, entonces, le vamos a echar un aventón al señor, pues aquí dejamos al señor, con su ropita, y, su leñita, y nosotros regresamos, vamos a, seguir a ver, a quien vemos por ahí, que tengan un excelente tarde, pues, ¡Gracias! ¡Gracias!